Yo creo que vale la pena aquí el comentario de la doctora María Amparo Casar a estas horas en su juicio justamente para tratar de atisbar lo que puede ser o cómo puede ser previsible la relación del actual gobierno de la cuarta transformación con el inminente gobierno del demócrata Joe Biden a partir del 20 de enero. Doctora, un saludo muy afectuoso. ¿Cómo te va? Buenas noches. Muy buenas noches, Pepe. Yo también te envío un saludo afectuoso. ¿Me escuchas? Sí, te estamos escuchando. Adelante, por favor. Primero que nada, perdón que me robe 30 segundos de mi participación para felicitarlos, felicitarte a ti en particular por la cobertura y por la información que nos estás dando sobre el COVID-19. Creo que nos estás haciendo un servicio a todos los mexicanos, alertándonos y combinándonos todos a cooperar con esto. De verdad que sí quiero felicitar a Radio Fórmula por eso. Y paso al tema del día. Llegó el día y AMLO felicitó finalmente, como bien dices, después de 40 días al presidente Biden. Me parece realmente que esto no tapa el error. Es un absurdo lo que ocurrió y que no pudiera haber felicitado a Biden antes. Pero, en fin, cada quien, como dirían, cada quien sus cubas. Y ahora hay que mirar para adelante. Creo que vaya la hermandad, la vecindad entre Estados Unidos y México, independientemente de los errores cometidos en el pasado, impondrá una relación civilizada con el nuevo presidente Biden, independientemente de lo que él piensa, por no haber sido felicitado a tiempo. Tenemos muchos temas. No hay una enemistad o una animadversión personal. Creo que no va a permitir que la relación no toque los temas que se deben de tocar. El reto es muy grande para ambos presidentes. Empezamos con el pie izquierdo, no tanto por la cuestión de formas, Pepe. Empezamos con el pie izquierdo, creo que con una ley que acaba de pasar, la Ley de Seguridad Nacional, que pretende regular lo irregulable. En realidad, pues, seguirán trabajando aquí y seguirán informando lo que quieran informar. Pero sí deberíamos de aprovechar para tomar, creo que medidas mucho más importantes que aquella que pretende regular un poquito mejor, pero sin ninguna, realmente con ninguna posibilidad de que se aterrice esa ley, haber metido, por ejemplo, la cuestión de las armas. Los principales problemas que vamos a tener es el tráfico de armas, que son los de siempre, Pepe, el tráfico de armas, la migración, el crimen organizado. Y esas tres las tendrán que tocar los dos presidentes. Creo que el presidente Biden será más sensible al tema migratorio de lo que fue su o de lo que, bueno, lo que todavía es el presidente Trump. Pero en materia de inteligencia y en materia de tráfico de armas, Pepe, tienen los dos presidentes un gran reto hacia adelante. Lo que flota ahorita en el ambiente es por qué una persona como la embajadora Marta Bárcenas, que si bien estuvo al frente durante el mandato de los republicanos, por qué se va ahora, si tejió buenas relaciones con los demócratas, si sabíamos las recomendaciones que le hacía. Creo que conocía ya el establishment, no sabemos cuáles son, cuáles serán el nuevo embajador o embajadora, pero enfrentará los mismos retos quizá con menos experiencia de lo que ya había obtenido Marta Bárcenas. Creo que nos deben una explicación a por qué se va y pues esperar que ahora sí se pongan en la agenda bilateral las cuestiones que nos competen a los dos países y que, insisto, me parece que los dos más importantes serían el tráfico, o los tres más importantes, la migración, el tráfico de armas. Doy por sentado que estamos trabajando con el Telecán, Pepe, el tráfico de armas y el crimen organizado. Son los tres temas centrales de nuestra relación, además de la comercial que debemos de aprovechar. Sabemos que los demócratas, Pepe, son siempre mucho más proteccionistas que los republicanos. Pero, en fin, ya creo que en esos términos no podemos estar peor o más al borde del precipicio de lo que estuvimos cuando nos quiso poner Trump, los famosos arancés, al hacer una relación que pinta difícil, pero que se dará con un presidente mucho más transparente, mucho más sensato, mucho menos, pues, peleonero, por decirlo menos, de lo que fue Trump. Gracias, gracias por tu comentario, Mario Amparo. Ya seguiremos observando con lupa lo que sucede. También, poniendo énfasis en que habrá cambio de embajador, ya lo sabemos, ante el anuncio de la embajadora Marta Bárcena, quien adelanta su jubilación después de cuarenta y tres años en el Servicio Exterior Mexicano. No vamos a especular sobre los rumores que hablan de un distanciamiento con Marcelo Ebrard, con el propio presidente de la República, a quien se cansó de advertirle lo importante que sería para México reconocer a Biden una vez que se daba por hecho de que había ganado la mayoría de votos electorales necesarios para convertirse en el nuevo presidente. Quizá eso distanció a Marta Bárcena, quizá un tema de dignidad la lleva finalmente a poner punto final a su relación como representante de México ante el gobierno de Estados Unidos. Ahora seguramente alguien muy cercano al actual presidente de la República llegará a representar a nuestro país allá a Washington. Se ha mencionado, lo dijo el internacionalista Jorge Castañeda, podría ser Lázaro Cárdenas Batel, quien actualmente funge como jefe de asesores del presidente de la República. Suena cuando menos como uno de los probables candidatos. Hay otros nombres más, pero esa será una decisión única y exclusivamente del... Será privilegio único y exclusivo del presidente de la República dar a conocer este nombramiento. Gracias, María Amparo. Como siempre, vamos a esperar y no a especular. Gracias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx Grupo Fórmula.